El fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, informó que hay una persona detenida por el asesinato del argentino Federico Mazzoni, gerente del club de playa Mamitas Beach, ejecutado el martes en plena zona turística de la Riviera Maya. El detenido es quien ayuda a los sujetos, a dos sujetos, a escapar en la moto acuática tras cometer el crimen, como vimos anoche en este video. El hombre, efectivamente, empuja la moto para que pueda vencer la resistencia del fuerte oleaje que se registra esa tarde con al menos dos delincuentes a bordo de quienes no se sabe nada. Mientras respecto a la ejecución, el viernes de dos canadienses dentro del Hotel Xcaret, el gobernador Carlos Joaquín González informó sin precisar la fecha que en los próximos días la policía montada de Canadá, la DEA y el FBI llegarán al estado para intercambiar información y ampliar la investigación en torno al caso. Aseguró que la intención es trabajar en conjunto para identificar a los grupos criminales internacionales que buscan extenderse hacia el Caribe mexicano.